El benceno fue descubierto por el gran Michael Faraday, en esos tiempos los químicos podían deducir la estructura molecular de los compuestos, pero no tenían forma de conocer cuál era la estructura de puntos exacta, así es que los químicos sabían que el benceno tenía 6 carbonos y 6 hidrógenos, pero no tenían idea de cómo estaban enlazados esos 12 átomos. Había varias propuestas acerca de cómo era la estructura de puntos del benceno y la estructura ganadora fue propuesta por August Kekulé, quien decía que el benceno contenía 6 carbonos acomodados en un anillo con 3 enlaces dobles y 3 enlaces simples alternados, o sea enlace doble, enlace simple, enlace doble, enlace simple y así. La historia cuenta que a Kekulé se le ocurrió esta estructura una vez que soñó con dos serpientes que se mordían la cola. Se dice que fue en ese momento cuando se le ocurrió que la estructura del benceno tenía forma de anillo, pero bueno, esta es una estructura de puntos posible del benceno y en realidad no era necesario dibujar estos enlaces dobles justo en estos lugares. Resulta que el benceno se encuentra en resonancia y justo en el próximo video vamos a ver a fondo esto de la resonancia del benceno. El asunto es que estos electrones se están cambiando de lugar todo el tiempo. Los electrones que forman los enlaces pi de estos dobles enlaces van saltando de carbono en carbono. Y entonces la estructura del benceno también podría ser esta. A ver, tenemos aquí nuestro hexágono y podría ser que los enlaces dobles estuvieran aquí, acá y acá, ok. Cualquiera de estas dos estructuras de Kekulé son estructuras aceptadas para el benceno, aunque en el mundo real la estructura del benceno es un híbrido de estas dos estructuras. En un instante la estructura más parecida a la molécula es esta estructura y te fijas otra vez al instante siguiente y la estructura más parecida es esta otra, porque los electrones están saltando todo el tiempo entre estos carbonos formando distintos en las espí. Por eso es que muchos químicos prefieren representar al benceno de esta otra forma. Tenemos aquí 6 carbonos en un anillo y un círculo en el centro que representa la deslocalización de esos 6 electrones que forman los enlaces pi. Tal vez esta sea una forma muy floja de representar al benceno. Se llama el círculo de Robinson por el gran químico orgánico sintético Sir Robert Robinson. Algunas veces se usa el círculo de Robinson y otras veces se utiliza el anillo de Kekulé. Si se quiere hablar de algún mecanismo de reacción del benceno se usa siempre el anillo de Kekulé. Ahora veamos cómo se llaman algunos derivados del benceno. Aquí tenemos a un benceno con un grupo metilo, entonces podríamos llamarle metilbenceno. Pero casi nadie le llama metilbenceno, generalmente le llaman tolueno, tolueno. Esta es una molécula tan común en la química orgánica que tolueno es un nombre aceptado en el sistema UPAC. Pero bueno, en este ejemplo tenemos únicamente un sustituyente, un grupo metilo que tiene únicamente un carbono y este anillo de benceno tiene 6 carbonos. Pero ¿qué pasaría si nuestro grupo alquilo tuviera más carbonos que el anillo bencénico? Que es justo la situación de esta molécula. A ver, ¿cuántos carbonos tiene este grupo alquilo? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. En este caso, como el grupo alquilo tiene más carbonos que el benceno, entonces vamos a llamarlo un alcano y vamos a poner al benceno como un sustituyente. Un alcano con 7 carbonos es un heptano, heptano, y tenemos un anillo bencénico en el carbono número 4, y cuando tenemos un anillo bencénico como un sustituyente, lo llamamos un grupo fenilo. Así es que aquí lo que tenemos es un 4-fenil, fenil de que tenemos este anillo bencénico en el carbono 4, y por esta cadena, heptano. Este es el nombre de acuerdo al sistema IUPAC de esta molécula. Ahora veamos otros derivados del benceno con un sustituyente, con un solo grupo funcional sobre el anillo bencénico. Todos estos son bencenos monosubstituidos muy famosos, y como son tan famosos, sus nombres coloquiales fueron aceptados en el sistema de nomenclatura IUPAC, y ahora les tenemos que llamar fenol, iestireno, analina, anisol, acetofenona, y bueno, estos dos ya tienen nombres un poquito más lógicos, son el benzaldehido y el ácido benzoico, pero estos son los nombres coloquiales que han sido aceptados por el sistema IUPAC, porque son demasiado famosos y están demasiado arraigados en la química orgánica. Entonces un... entonces un anillo bencénico con un grupo funcional OH se llama fenol, y vamos a usar ese nombre cuando estemos nombrando otros derivados del benceno que tengan un grupo funcional OH, así es que acuérdate muy bien de su nombre. Por acá tenemos al benzaldehido, que es un anillo bencénico que tiene como grupo funcional a un aldehido, y es muy famoso porque huele a almendras, entonces huele muy bien, y bueno, de hecho por ese tipo de cosas, porque algunos de estos compuestos aromáticos huelen muy bien, por eso les empezaron a llamar compuestos aromáticos, pero no todos los compuestos aromáticos huelen bien. Se les empezó a llamar así por su olor, pero más adelante vamos a ver qué significa eso de ser aromático para los químicos. Por acá tenemos al ácido benzoico, que es un anillo bencénico con un grupo carboxilo, y bueno, aquí tenemos al estireno, la analina, el anisol, la acetofenona, y es muy importante que le pongas pausa al vídeo y trates de recordar cada uno de estos, porque resulta que estos son siete de los derivados del benceno más famosos y más comunes, y los utilizamos muchísimo siempre que le estamos poniendo nombres a cualquier otro derivado del benceno. Así es que apréndetelos de memoria. ¿Ya le pusiste pausa? Bueno, estos serán puros bencenos monosubstituidos, ahora vamos a ver bencenos disubstituidos. Esta molécula tiene dos grupos metilos en este anillo bencénico, entonces tiene un grupo metilo en el carbono 1 y en el carbono 2, así es que podríamos llamarle 1, 2, dimetil, dimetil, benceno, benceno. Sin embargo, cuando tenemos un benceno con dos grupos metilos, le llamamos xileno, xileno. En realidad estas tres moléculas son xilenos, todos los anillos bencénicos que tengan dos grupos metilos son xilenos, así es que tenemos que distinguir a un xileno de otro. Y bueno, lo que hacemos es que cuando tenemos dos grupos metilos juntos, uno inmediatamente al lado del otro, esta relación de estar justo al lado se llama orto, entonces esta molécula también se llama orto, orto, xileno, y algunas veces lo acortamos y dejamos únicamente una O, y entonces se llama oxileno, y eso también está muy bien de acuerdo a IUPAC. Esta otra molécula, como acabamos de decir, también se llama xileno, pero como puedes ver, los grupos metilos están un poco más separados, y cuando tenemos dos grupos funcionales separados por un carbono, o sea que podríamos decir que están a una distancia de un carbono, decimos que la relación espacial entre estos dos grupos funcionales es de tipo meta, y entonces la molécula se llama metagileno, o si lo abreviamos es simplemente una M gileno. Claro que también sería bueno escribir la notación de este estilo más parecido a lo que hemos hecho con el resto de los compuestos orgánicos, y entonces este grupo metilo está en el carbono 1, este es el carbono 2, y este es el carbono 3, así es que tenemos grupos metilos en los carbonos 1 y 3, y entonces se llama 1-3-dimetil, dimetil benceno, benceno. Y bueno, ya llegamos al último de los gilenos, cualquiera de los dos puede ser el carbono número 1, y después tenemos 2-3-4, así es que tenemos dos grupos metilos en los carbonos 1 y 4, entonces es un 1-4-dimetil, dimetil benceno, benceno. Pero la mayoría de las personas le llamaría xileno, o bueno, tal vez le llamaría xileno, pero se escriben igual. En este caso los grupos funcionales están completamente en posiciones opuestas del otro lado del benceno, y a esta relación espacial se le llama para, entonces esta molécula es para, de que los metilos están en posiciones opuestas, y después xileno, xileno. Ahora veamos otros ejemplos de bencenos disubstituidos, y justo aquí vamos a utilizar los nombres de algunos de esos 7 derivados del benceno, de los que te dije que le pusieras pausa al inicio de este video, y que te aprendiera sus nombres. Así es que vamos a ver qué tan buena memoria tienes. Entonces esta molécula, esta de aquí, a ver cómo se llama, esta molécula es un fenol, fenol. Entonces podemos decir de una vez que esta molécula es un fenol. En cuanto al bromo, tenemos dos opciones, una es numerar a este benceno, y tenemos que empezar la numeración por aquí, porque estamos diciendo que esta molécula es un fenol, y entonces este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el bromo está en el carbono número 4, entonces podríamos poner 4-bromofenol, y ese es un nombre perfectamente aceptado por el grupo IUPAC, o podríamos usar el sistema OMP, O-M-P, que estábamos utilizando aquí con el gileno. Cuando tenemos dos grupos funcionales, en extremos opuestos del anillo bencénico, como aquí, le llamamos para, para. Así es que esta molécula también se puede llamar para-bromo-fenol, fenol. Y también es un nombre perfectamente aceptado por el sistema IUPAC, o podemos abreviar esta palabra para y dejar simplemente una P. Ahora, vamos con este otro benceno disubstituido, podemos ver que este es un ácido benzoico, otro de los 7 derivados que tenemos que memorizar, así es que si todavía no te acuerdas de los nombres, ponle pausa y regresa al inicio del video y apréndetelos. Este es un ácido, ácido benzoico, benzoico. Y ahora solo hay que identificar este otro sustituyente, que es un grupo funcional nitro. Siempre, siempre empezamos a numerar desde aquí, que es el carbono que tiene este grupo funcional, que le da el nombre característico de esta molécula. Y también escogemos el sentido de la numeración, de tal forma que los otros sustituyentes tengan el número de carbono más pequeño. Entonces nos toca este sentido, así es que este es el carbono número 2 y este es el carbono número 3. Entonces el grupo nitro está en el carbono número 3, por lo que esta molécula se llama ácido 3 nitro, nitro benzoico, benzoico. O también podría usar la notación OMP y fijarme que aquí entre este aldeído y este nitro, hay una relación espacial meta, porque hay un solo carbono entre estos dos grupos funcionales. Y entonces decir que esta molécula se llama ácido, ácido, meta, meta, nitro, nitro benzoico. Benzoico. Ácido meta, nitro benzoico. O también podríamos decir que se llama ácido M-nitro benzoico. Pero bueno, ahora veamos bencenos polisubstituidos, como estos que resultan ser los ejemplos más famosos que podríamos llegar a ver. Y otra vez vamos a buscar un benceno monosubstituido y vamos a escoger a este de aquí. Y otra vez ya estamos con uno de esos compuestos que se supone que ya sabes cómo se llaman. Aquí lo que tenemos es un benzaldehido. Benzaldehido. Y utilizamos este en lugar de utilizar este de aquí, porque los aldeídos tienen prioridad sobre los alcoholes. Entonces tenemos que borrar esto. Y bueno, el aldeído tiene preferencia, entonces empezamos la numeración por aquí. Dos, tres, cuatro. Y nos fuimos en este sentido para que todos los sustituyentes tengan el menor número de carbono posible. Ahora, en el carbono número 3 tenemos un grupo éter. Y cuando tenemos que un grupo éter es un sustituyente, le llamamos metoxi. Entonces, esto es un 3-metoxivenzaldehido. Y en el carbono 4 tenemos este grupo OH, que es un alcohol. Y si tenemos que un grupo OH es un sustituyente, entonces le llamamos grupo hidroxilo. Así es que tenemos por aquí 4-hidrox-3-metoxivenzaldehido. Este es el nombre oficial de acuerdo al sistema de nomenclatura UPAC, pero resulta que su nombre coloquial es vainilla. Vainilla. Mira nada más. Las prácticas de laboratorio que tienen 4-hidrox-3-metoxivenzaldehido suelen empezar oliendo muy bien. Pero bueno, vamos con el último de los derivados de benzeno que vamos a ver en este video. Pero vamos a hacer un poquito pequeño a este nombre. Buscamos por aquí un benzeno mono sustituido con mayor prioridad. Y ese es este de aquí, que es el tolueno. Entonces este tiene que ser el carbono número 1 y realmente no importa en qué sentido numeremos. Así es que este es el 2, 3, 4, 5, 6. Solo no importa en este caso porque tenemos grupos funcionales acomodados de forma simétrica. Pero entonces notamos que en el carbono 2, en el carbono 4 y en el carbono 6 tenemos 3 grupos nitros. Y esta molécula también es súper famosa y súper importante. Pero bueno, el nombre IUPAC es 2, 4, 6, 3, nitro, nitro, tolueno. Y bueno, estas 3 letras deberían de ir en minúscula, pero las deje en mayúsculas como una pista. Bueno, el caso es que este es un compuesto tan famoso que casi nunca se le llama 2, 4, 6, trinitro, tolueno. Casi todo el mundo y algunas caricaturas lo conocen como TNT, que es un explosivo bastante famoso. Y bueno, se llama así TNT justo por las iniciales de trinitro, tolueno. En fin, me parece que esta es una muy buena introducción a cómo se llaman las moléculas que tienen benzeno en algún lugar de su estructura.